La Administración Distrital da a conocer datos sobre el COVID en Barranca Bermeja. Aseguran que actualmente se registraron ocho casos nuevos, cuatro en mujeres y cuatro en hombres. El total actual de casos activos en el distrito asciende a 31. También afirman que no se han registrado muertes desde el 11 hasta el pasado jueves 17 de noviembre. Asimismo, las autoridades de salud notificaron que de estos 31 casos activos, solo tres se encuentran recibiendo atención en centros de salud. Los demás siguen su recuperación en casa. Hasta el momento no se registran pacientes en unidades de cuidados intensivas por esta afectación en la ciudad. Las autoridades de salud continúan realizando el llamado a la comunidad a que mantenga todos los protocolos de cuidados para prevenir la propagación del virus y también afirman que todavía están habilitados los puestos de vacunación en diferentes puntos del distrito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video